¡Profe Manolo! Presenta Hola a todos y bienvenidos a la segunda aportación del Profe Manolo. Atentos. Porque hoy ha llegado el momento de explicaros mi famosa teoría de la mesa. Llevo muchos años contando esta historia en mis clases y ha servido a muchas personas ya. Así que, atentos que os la cuento. Veréis, un día, hace bastantes años, un muy 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 buen amigo mío me llamó por teléfono. Y me dijo que básicamente lo había dejado con su novia. Me llamó y estaba absolutamente hundido. Después de estar hablando muchísimo tiempo, a mí me costaba mucho trabajo entender una cosa. Y era como una persona tan fuerte, inteligente y válida como ese amigo mío, se había podido hundir tan rápidamente. Como una persona que estaba eufórica, estaba muy arriba, podía haber llegado abajo tan rápido. Así que dándole vuelta a la cabeza, me di cuenta de una cosa que paso a contar. Y es que aunque te creas que eres indestructible, nadie lo es. Así fue como inventé la teoría de la mesa. Según mi teoría, nuestra vida es como una mesa. Para poder estar en pie, necesita al menos una pata. Y esa pata puede ser enorme y fuerte, pues es la única que tenemos. Pero, ¿qué pasaría si se rompe? Exacto. Nuestra mesa, nuestra vida, se viene abajo. Es que para mí todo es mi Antonio, ¿eh? Es toda la vida, no hay nada más. Por eso, debemos saber que nosotros decidimos sobre cómo va a ser nuestra mesa. Nosotros debemos pensar y razonar. ¿Tiene sentido crear un proyecto de vida con una sola pata? Oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? A mí correr nada más. Mira, 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 mira. Mira cómo corro. Seguramente no. Pues si nos falla, el proyecto se caerá. La mayoría de mesas, por eso, tienen cuatro patas. Y por eso, nosotros tenemos derecho a crear una mesa con tantas patas como nos dé la gana. Aunque la gente nos vea y diga... ¿Qué mesa vas a ser da? ¿Para qué queda tantas patas en esa mesa? Pues muy claro. Quiero tantas patas en mi mesa porque me encantan. Porque son cosas que me aportan elementos positivos. Y porque así, si algún día pierdo una pata, no me pasará gran cosa. Y podré seguir adelante. Así, cuando abramos nuestra vida a una nueva persona, debemos estar atentos, pues una persona que nos quiera, ya sea un amigo, profes, familia, pareja, nunca tratará de quitarnos una pata de la mesa. En todo caso, se transformará en otra pata más. Esta ha sido mi teoría de la mesa. Y ahora te invito a que la trabajes. Coge un folio y anota aquellas cosas que te apasionan. Esas personas que son importantes para ti. Aquellas actividades que te hacen sentir absolutamente en el cielo. Anótalas todas y crea tu propia mesa. Ponle a cada pata un nombre. Y recuerda que nunca, nunca debemos dejar que nos quiten esas patas. Un saludo, os quiero y hasta la próxima semana.